Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el alemán Sebastián Fettel, porque Sebastián Fettel, piloto de Ferrari ha valorado la temporada 2017 y como dice el mismo, nadie esperaba que Ferrari fuera tan fuerte bueno, a pesar de que no lograron este año conseguir el campeonato del mundo el piloto tetracampeón del mundo considera que el año ha sido muy positivo bueno, Ferrari este año ha tenido 5 victorias, la primera en el primer Gran Premio en Australia la segunda fue en Bahrein, la tercera en Mónaco, la cuarta en Hungría y la quinta fue en la última el Gran Premio Brasil y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós Camifuera, chao